Música Estamos a escasos minutos de que dé por inicio el show de La Chacala que se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo del Expo Sur. Es un evento que tú y yo no nos podemos perder, así que acompáñame y riámonos juntos. Música 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 Fíjate que el público de Chetomal es un público muy exigente, pero a la gente de Chetomal lo tienes que dar lo que Chetomal quiere, porque si no, Chetomal no te lo perdona. Excelente, cuéntanos también Chacala, ¿dónde se origina esta idea? ¿Alguien te motivó? Platícanos. El espectáculo de Chetomal se originó en la ciudad de Cancún y ya salió para otras partes de la República Mexicana. Y la verdad para mí es un gusto estar aquí y un orgullo representar a Yucatán en Quintana Roo. Siempre mi prioridad ha sido para las damas, que son tan lindas, tan parecidas, lo que me gustaría ser diputada de Chetomal. ¡Mierda! Música Que la línea me apoye Mira, afortunadamente nosotros tenemos un lenguaje mexicano, que el lenguaje mexicano puede ir aquí en las fronteras donde quieran. Yo digo palabras fuertes sin ofender a la gente. Yo siempre he dicho que la gente que no quiere estar en mi show, pues que hace en una feria. ¿Qué es lo que tú esperas de la gente cuando regrese a su casa después de haber visto tu show? Mira, y la verdad, yo siempre lo he dicho, que el estrés está tremendo. La situación está tremenda. Y venir un rato y reírte y que te duela tu cuerpo, llegar a tu casa, duerme riquísimo. ¡Huejude, rápido me subo el taxi, le digo, ¿sabes qué? Te llevas a una farmacia. ¿A dónde? A una farmacia. ¡Apúrate, porque me estoy cagando! ¡Huejude, yo no sé qué mis cootas les digo a esos de la de aquí, los que tenemos esos de la de salud, que por un mis cootas, los motifs, tienes que tener tu receta médica. Llegué ahí a la farmacia y le dije, muchacha, ¿me vendes un domotil? ¡Es una receta! ¡No! ¡Entonces lo vendo! ¡No me lo vas a vender ni cootas! ¡No te lo vendo! ¡Me agré en la puerta de la farmacia! ¡Se me quedó miedo! ¡Me vas a cantar el domotil y cootas! ¡No te lo voy a vender! ¡No te lo ves con la receta! ¡Me volví a cagar! Siga, se pareció para las medias y ahora me dice, ¡Te vengo el domotil! ¡Véndiselo a tu mamá! ¡Ya se me trató la vieja de su apuesta! ¡Sí, se pareció un aplauso! ¡Que se vea! Chetomal está preciosa, la feria está chingona, en todo se ve, si no vienen, se lo van a perder. Nos vemos a la próxima, pero no a la próxima, que vengan ahorita, porque es ahorita, porque si se acaba el mundo en este año, ya no van a disfrutar el show de La Chacala. Muertos de risa, regresamos ya todos a nuestras casas después de haber disfrutado de un show increíble. Definitivamente toda la gente se regresa contenta por la conexión que tiene con el artista y por tan afamada interacción. Y esperando que tú lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.